a cualquier lado lanzamiento de costado favorable a Rosario Central Esposate quien lo quiere hacer apurando a sus compañeros Pederrera Alves, dale campeón, dale campeón la pelota va para la selección está ganando San Miguel Tosacé en su segundo tiempo, 21 minutos la va buscando por derecha que hay metido, Arce seguramente con su arquero, córner no la pudiera alcanzar nunca pero ante esa pelota va a sacar el jugador Guillemetti posiblemente, mira Argonta para tocarle cortita la toca cortita para Argonta hacia atrás, Escalice se la pide Palma no lo ve Escalice, centro pasado Santa Roja, la baja con el pecho Terrizuela, le va a pegar Valvis no puede, puntazo y la pelota pasa muy cerca del palo muy, muy cerquita el tiro de Valvis que pudo haber sido también gol va a sacar la pelota Putero ahí está la reiteración va a ver cómo le queda para el marcador central Valvis se saca este hombre de encima le pega de derecha ahí está, muy, muy cerquita del palo Veroni va al pelotazo salta Palma Volker, Palma y si, sale con todo con la mano con la mano Herrera con todo salió exactamente con la cabeza con la mano con todo si yo le dijera que en estos momentos nos va a costar encontrar un acreedor al botín de la precisión al botín Puma ¿sabe por qué? porque San Miguel ha sido muy parejo San Miguel ha trabajado en función de equipo 11 son los que han trabajado totalmente vimos recién una tarjeta amarilla para el jugador de San Miguel mano, mano mano, mano mano, mano gol de Escalice pero mano la baja con la mano totalmente totalmente con la mano señor ahí señor lo vamos a retirar para que usted lo vea bien yo me paré yo me paré porque la bajó con la mano todos, todos se quedan todos se quedan porque el juez trae el gol preste atención señora mira, acá viene el pelotazo ahí la va a bajar Escalice con la mano y hace el gol él mismo se queda 2 a 1 el partido perdone que no le doy el entusiasmo que tiene un gol 23 minutos porque la vi tan clarita que la bajó con la mano que creí que lo cobraba claro, incluso yo no interrumpí mi comentario porque consideré que si no te había visto la mano tan evidente en el área chica es un error señor árbitro lo lamentamos mucho gracias